¿Con quién nos vamos? Te lo llevas, te llevas el bloque. Estoy galvanizado, ya nada me hace mal. Tengo el cuero más duro que un pescador del mar. Yo no pregunto más si la comida tiene sal. Ya nada me hace mal, nada. Yo como asado, sushi, vegano y hasta chía. Y puedo caminar bajo la lluvia todo el día. Todo depende cómo te levantes, es mental. Ya nada me hace mal, nada. Tengo confianza en mí, eso a alguno no le gusta. No lloro en los rincones, la vida no me asusta. Y cuando se termine, se tendrá que terminar. Ya nada me hace mal, nada. Yo tengo con la vida amor a primera vista. Al cuerpo le doy todo lo que pida o que resista. Este estado de gracia se me hizo natural. Ya nada me hace mal, nada. Se invitan, siempre voy. Se convidan, siempre quiero. En la vida yo no corro, soy último y primero. Me gusta disfrutar, quedar hasta el final. Ya nada me hace mal, nada. Me llevo media vida a darme cuenta cómo es todo. La media que me queda, la vivo de este modo. Yo no molesto a nadie, nadie venga a molestar. Ya nada me hace mal, nada. No, 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 no. Qué locura.